Eh, socorro auxilio, eh, que me puedes socorrer, eh, donde tú lo podrás, eh, eh, eh Cuando va a llegar era yo lo más solen que hoy, amanecíte de alguien, nadie me ayudó El tiempo ya pasó, quiero contigo en mí, pues cambié ya de opinión, los ojos bien abrí Por favor te pido auxiliarme, si te lo agradeceres, socórreme, tengo que pisar el suelo bien Ven a mí, ven junto a mí Hoy que ya mi vida con los años cambió, mi revenencia en la bruma se desvaneció Lo mismo hoy que ayer, no puedo confiar, a pesar de que yo cambié, te necesito igual Por favor te pido auxíliame, si te lo agradeceres, socórreme, tengo que pisar el suelo bien Ven, ven, ven a mí, ven junto a mí Cuando ayer era yo lo más joven que hoy, amanecíte de alguien, nadie me ayudó El tiempo ya pasó, si no confío en mí, pues cambié ya de opinión, los ojos bien abrí Por favor te pido auxíliame, si te lo agradeceres, socórreme, tengo que pisar el suelo bien Ven a mí, ven junto a mí, ven junto a mí Ven a mí